Un enorme puente se derrumba en Taiwán, un hombre es noqueado por un maniquí de boxeo, un camión se hunde mientras carga un barco o un joven salva a una niña de la muerte. Siéntate y disfruta de estos momentos increíbles captados por la cámara. En esta secuencia, un joven iba en un monopatín por la calle. Al llegar al semáforo en rojo, decide cruzar ya que el semáforo está en verde para los peatones. Avanza todavía sobre su monopatín con la mirada baja y comienza a cruzar las famosas rayas blancas. De repente, un coche que circula a una velocidad endiablada aparece de la nada, se salta el semáforo en rojo y lo rosa muy de cerca, estamos hablando de milímetros. Se acercó tanto que no pudo evitar el monopatín que acabó hecho pedazos. El joven que no vio venir el coche se sorprendió aún más que el peatón que tenía delante, que aún así pudo tomarse la molestia de correr para evitar morir. El patinador estuvo a punto de morir por unos segundos. Seguro que después de esto, no cruzarás la calle sin mirar de frente, porque locos los hay en todas partes. Esta mujer del video estaba de excursión con un grupo de personas. En un momento dado, decide tomar un camino bastante estrecho para subir el acantilado. Pero ese día, el tiempo no era muy bueno y el mar estaba muy agitado. Así que al pasar por el sendero, una enorme roca se desprendió de repente de la ladera de la montaña y acabó en el océano. ¿Y adivina de qué roca se trataba? Exactamente la que la mujer acababa de pisar. Sucedió en el momento en que pasó la roca. Así que estuvo cerca, incluso un poco más cerca de caer con la roca y encontrar la muerte. Nadie habría creído esta increíble escena si uno de los excursionistas no estuviera filmando al mismo tiempo. La pobre señora enfrentó el miedo de su vida. Creo que nunca más se atrevió a hacer senderismo. Ella, que pensaba que el deporte alargaba la vida, parece que en esta ocasión se equivocó claramente. En China, en una carrera cercana a la ciudad de Shuhai, en la provincia de Guangdong, un hombre conducía su coche, un precioso Audi descapotable del que estaba locamente enamorado. Al acercarse a una señal de stop, el conductor decidió reducir la velocidad. Pero al mismo tiempo, una enorme grúa cayó justo encima del coche. La grúa había bajado para aplastar el coche y reducirlo a una torta. Dada la violencia de la caída, todo hacía suponer que el conductor estaba muerto, ya que el propio coche no había resistido. Pero milagrosamente y contra todo pronóstico, unos segundos después del impacto, el hombre consiguió sacar la cabeza del techo de su coche y salir ileso. Sí, nos has oído bien. Hemos dicho ileso. Bueno, una pequeña rotura en el tobillo, pero nada grave comparado con lo que podría haberle pasado realmente. Un verdadero milagro. Los demás conductores y todos los que estaban presentes y fueron testigos del accidente apenas podían creerlo. El hombre estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado aquel día. Debemos decir que tuvo suerte de sobrevivir al accidente o que tuvo mala suerte de perder su lujoso coche. En cualquier caso, la víctima fue trasladada inmediatamente al hospital para recibir tratamiento. Por desgracia, perdió su hermoso coche, pero conservó lo más preciado para él, su vida. El 1 de octubre de 2019 fue un día normal para los residentes del condado de Yilang en Taiwán. Muchos residentes de la ciudad utilizaban ese día el paso bajo el puente Nanfang Ao, mientras que otros conducían justo al lado del muelle y otros trabajaban en el puerto. Pero ese día, todas estas personas nunca pensaron que el cielo caería sobre sus cabezas. En efecto, mientras todo parecía normal en las imágenes de cámara de vigilancia, el enorme puente de más de 140 metros se partió de repente en dos, antes de derrumbarse sobre el muelle del puerto pesquero, pulverizando todo en el proceso. Justo antes de cruzar, un camión se detuvo en extremis y su conductor se salvó de morir. En el accidente resultaron heridas 12 personas, entre ellas 6 filipinos y 3 indonesios. Otras 6 personas fueron lamentablemente dadas por desaparecidas. Y eso no es todo. Un testigo de la terrible escena consiguió filmar entre los escombros los restos calcinados de varias embarcaciones que ardieron tras el derrumbe. Las autoridades no han podido explicar la causa del derrumbe del puente, que fue levantado en 1998. Sin embargo, muchos habrían relacionado este dramático suceso con el tifón que había azotado el país el día anterior. Las fuertes lluvias habrían debilitado las estructuras del puente, que no habrían resistido los violentos vientos. Los heridos escaparon milagrosamente, pero conservarían de por vida las marcas y el trauma psicológico que les causó este terrible accidente. Probablemente ya hayas visto algunos knockouts increíbles en los otros videos especiales de knockouts memorables de nuestro canal. Pero este es con diferencia el mejor, el más hilarante, el más improbable y el más histórico de todos ellos. Probablemente quieras verlo. Pronto estará disponible. Mira este clip, pero prepárate para reírte a carcajadas. Estos jóvenes estaban haciendo ejercicio en su gimnasio. Habían colocado un maniquí de boxeo y cada uno tenía que hacer un turno para golpear a su manera. Puñetazos, patadas, bofetadas, codazos. Había mil y un formas de poner de los nervios al pobre muñeco vulnerable y desarmado. Bueno, no tan vulnerable. Que dio un golpe tan violento al maniquí que este retrocedió y luego rebotó para finalmente golpear a la siguiente persona que estaba preparada para golpearlo. El pobre muchacho se desplomó inmediatamente en el suelo debido a la violencia del golpe. ¿Te sentiste mal por él? Nosotros también. Ahora acabas de presenciar el noqueo más insólito de todos los tiempos. Sinceramente, ser noqueado por un maniquí sin manos, hay que hacerlo. Pero bueno, en realidad no fue su culpa. Pobre tipo. En Rusia un camionero conducía su vehículo para cargar mercancías en un barco. Enormes columnas de hierro que debían pesar toneladas. Pensó que la barcaza estaba sólidamente unida a la tierra, así que siguió conduciendo sin preocuparse del peso de su carga. El vehículo cargado con enormes tubos de metal tuvo entonces que izarse a la barcaza para cruzar el río y llegar finalmente a esperar el barco para ser cargado. El problema es que el conductor del camión trató de subir a la barca en marcha atrás. Y como la barcaza no estaba bien sujeta, empezó a moverse hacia atrás bajo el peso del remolque. Como resultado, la barca fue arrastrada. El conductor del camión fue absorbido automáticamente por el agua. Como no veía ninguna salida a esta terrible situación y su vida corría peligro, no tuvo más remedio que abandonar la cabina de su camión antes de que se hundiera en el agua. Una escena terrible que fue inmortalizada por las cámaras de los trabajadores presentes en el muelle. El conductor vivió el día más aterrador de toda su carrera. Afortunadamente, salió del milagro. En Rondonópolis, un municipio del estado de Mato Grosso en Brasil, un chico de 15 años iba acompañado de su novia. Y ambos estaban de compras. En un momento dado, se encontró accidentalmente con su hermana de 3 años, que estaba al otro lado de la calle y que normalmente estaba acompañada por un adulto. Pero al ver a su hermano mayor, llevada por la alegría de verlo, decidió cruzar corriendo la calle sin ver ni a la derecha ni a la izquierda, lo que es normal a esa edad. Lo más aterrador fue que al mismo tiempo, un coche se dirigía hacia ella a toda velocidad. El hermano mayor, tras anticiparse a la escena y ver venir el coche, riesgó su vida y optó por cruzar la carretera para alcanzar a su hermanita y evitar que fuera atropellada. Así consiguió salvarla en el último segundo de una muerte segura. Temía por su vida, sobre todo porque no pensaba en el riesgo que corría. Realmente pensó que iba a perder a su hermana pequeña, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, casi perdió el conocimiento por el pánico que sentía. Al final, se salvó. Se corrió la voz por toda la ciudad, y el joven fue llamado héroe. En Turquía, una joven turista había venido a admirar a los delfines en su entorno natural. En un momento dado, decidió darles de comer, como hacen todos los turistas. Así que cogió un trozo de pan con una mano, mientras con la otra, sostenía su teléfono para grabar. En un momento dado, al sumergir la mano en el fondo del agua para atraer el animal hacia ella, este saltó repentinamente del fondo y se le echó encima. La joven se asustó tanto que se le cayó el teléfono. Lo has adivinado, este acabó en el agua. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo más loco de la escena es que el delfín comprendió que la chica había perdido algo suyo. Inmediatamente se zambulló en el fondo del agua para cogerlo. Al cabo de unos minutos, el animal reapareció en la superficie con el teléfono en el pico. Se lo devolvió a su dueña, que estaba muy triste. Tuvo la suerte de que su teléfono era uno de los de última generación, capaz de resistir al agua incluso en las profundidades. Aquel día aprendió que en la vida, cuando hacemos el bien, necesariamente se nos devuelve. Aunque solo seamos un delfín. En Marruecos, un conductor ebrio había tomado una autopista para volver a casa. Solo que demasiado borracho e inconsciente, la tomó por la dirección contraria. Durante muchos kilómetros, el conductor condujo en sentido contrario, desafiando los grandes camiones y otros coches que circulaban a 120 kilómetros por hora. La escena era tan increíble y alucinante, que muchos no pudieron resistirse a filmarla. El conductor se salvó de la muerte. De lo contrario, habríamos visto cómo se producía el accidente. Pero una cosa es segura, debió recibir graves sanciones. Debería dar gracias por seguir vivo. Este joven entró en un tren subterráneo para ir a casa, cuando vio un asiento vacío en el que se sentó rápidamente. Y si tenía tanta prisa, es porque al lado de su asiento había una joven con unos pechos muy grandes, que lucía un escote muy atractivo. El joven decidió entonces conseguir su número por todos los medios. Difícil cuando no se sabe cómo hacerlo, así que tuvo una ingeniosa idea. Mientras otro viajero grababa con su teléfono, el joven fingió estar sumido en un profundo sueño. Así, durante todo el trayecto, su cabeza fue oscilando de derecha a izquierda al ritmo de los movimientos del metro, hasta que la puso a propósito sobre los pechos de la joven, que pareció apreciarlo. Una vez llegado, ella lo despierta y le pide que la llame, dándole su número. El joven consiguió así pasar un viaje agradable, embolsándose en prima el número de la bonita chica. Pero hay que decir que su técnica tenía una posibilidad entre dos de fracasar y llevarse una buena bofetada. Sigue siendo duro y atrevido. Algo me dice que va a tener una gran noche. ¿Qué te parecieron estos grandes momentos captados por la cámara? Cuéntanos en los comentarios cuál es el que más te ha impresionado. Y si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos contenidos.